Mire, cuando yo dije que no voy a pactar con el PP y con Podemos, es que no lo voy a hacer. Dije, no voy a pactar. Y además, bueno, en este caso es que no voy a pactar con nadie porque vamos a gobernar en solitario. Yo he pactado con quien tenía que pactar, que era con los andaluces. He tenido 15 días de campaña para poder sellar esa alianza con los andaluces. Pero hay un Parlamento de Andalucía donde hay cinco fuerzas políticas representadas, que tenemos que mantener el diálogo. Y creo que esa es nuestra responsabilidad, la responsabilidad del Partido Socialista y la responsabilidad también del resto de las otras cuatro fuerzas políticas que están en el Parlamento. Y ante eso, pues creo que es importante que todo el mundo asuma su cuota de responsabilidad. Nosotros la vamos a asumir como el partido que ha ganado las elecciones y con esa amplia mayoría. Y ahora espero que el resto también la asuman.